¡Ahoy! ¿Algún rastro de pulpo amistoso? ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Es una gran señal luminosa! ¡Está apuntando hacia allá! ¡Oh! ¡Oh! ¿Pueda verlo? ¡En un minuto! ¿Ya pasó el minuto? ¡Otra señal! ¡Wow! ¡Ahora el pulpo está jugando con una pelota! ¡Tensa! Han pasado como un millón de minutos. ¿Cuándo podré ver el...? ¡En un minuto! ¡Sophie! ¡Tensa no deja que nadie más use el telescopio! ¡El pulpo se ve súper divertido! ¿Podemos verlo? ¡En un minuto! ¡Oh, chispas! ¡A mí nunca me tocará! ¡Es otra señal del pulpo! ¡Y es muy grande! ¡Y está saludando! ¡Y señalando! ¡Una isla! ¡Con el parque de juegos más bonito del mundo! ¿Podemos verlo? ¡En un minuto! ¡Más chispas! ¡Hurra! ¡Wow! ¡Las barras de ejercicio! ¡Súper! ¡Oh, cielos! ¡Un sube y baja! ¡Hurra, pelota de playa! ¡Asombroso! ¡Visitantes! ¡Excelente! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos a la isla Pulpo Diversión! ¡Oh! ¿Nos pulpo divertimos? ¡Sí! ¡Comencemos! ¿Qué tal las atrapadas de pulpo? ¡Yo seré... ¡Genial! ¡Sí! ¡Atrapadas de pulpo! ¡Yo seré el pulpo! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Yo gano! ¡Yo gano! ¿Ahora yo puedo ser el pulpo? ¡En un minuto! ¡Primero! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Yo gano otra vez! ¡Yo gano otra vez! Creo que ya es hora de cambiar de juego. ¡Logu! ¡Yo gano! ¡Ya no estamos jugando a las atrapadas! ¡Ups! ¡Claro! ¡Lo siento! ¿Cuándo nos toca? ¡En un minuto! ¡Du, du, 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 du! ¿Ya? ¡En un minuto! ¿Dónde habré oído eso? ¡Allá va! ¡Lo tengo! ¡Es mía! ¡Disculpen! ¡Lo siento! ¡Perdón! ¡Du, du, 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 du! ¡Oye! ¿Podemos terminar el juego? En un minuto. Siempre en un minuto. En un minuto. En un... ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso me suena bastante conocido! ¡Ajá! ¡Como yo! ¡Jugando atrapadas de pulpo! ¡Ajá! ¡Al no querer compartir el telescopio! ¡Ajá! Lo siento, chicos. Voy a compensárselos. Tú invitas tus amigos. Le dices, ¡Ey, juguemos! Les muestras tus juguetes y se los quitas para decir. En un rato. Vas a poder jugar. En un rato. Si te gusta compartir, tú te vas a divertir. Comparte. Mucha más diversión. Comparte. Compartir es lo mejor. Si te gusta compartir, tú te vas a divertir. Comparte. 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 Compartir es lo mejor. Cántalo conmigo y serás un buen amigo Comparte Comparte Comparte